muy buenos días y muy buenas tardes estimados inversores sean muy bienvenidos al webinario de zoom muy buenos días pablo sergio cómo se encuentra estimado nos saluda como siempre buenos días alejandro tenemos a javier collado desde costa rica jose jose covarrubias cómo va cómo vas a cuenta estimado manuel buenos días tenemos a noel también nos saluda aquí desde perú perfecto veo que tenemos audio e imagen a todos los inversores vamos a dar comienzo a este seminario buenos días jose covarrubias cómo está estimado ok algo que hemos usado o bueno más bien nosotros trabajamos mucho también con otras aplicativos ok como puede ser el go to meeting hay distintas aplicaciones de videollamadas reuniones virtuales que de alguna manera estando nosotros desde el otro lado del charco correcto del océano nos hace tener un espacio mucho más íntimo y cálido y de alguna manera sentirnos juntos y unidos en este proceso de ganancias correcto que estamos teniendo en estos últimos meses de pandemia sobre todo bueno hablando un poquito acerca de zoom ok un programa de videollamadas reuniones virtuales accesibles desde cualquier computadora o escritorio portátiles teléfonos inteligentes distintas tabletas también fue asentada en una reunión en california ok eric juan fue el fundador de zoom una aplicación o una un activo que llegó a partir desde de la nada ok estamos hablando en alrededor de en alrededor de mayo lo estamos viendo en un precio entre 170 aproximadamente llegó inclusive a estar en unos precios alrededor de 150 dólares actualmente con todo este parón que son aquellos estudiantes empleados que fueron de alguna manera destinados a sus hogares para trabajar remotamente o tener estas conferencias con las distintas meetings que suelen tener correcto diariamente y de alguna manera seguir trabajando y nunca en activos actualmente un activo que cotiza por más de 300 dólares cabe destacar que lo van a poder ver agregadas en las nuevas acciones que fueron habilitadas en la plataforma al final del todo ok una especificación de mil contratos aquellos que destacar el tamaño de contratos con un máximo de compra de mil lotes un margen inicial necesario para la apertura del activo de 3 mil dólares de margen ok buenos días juan carlos desde chile nos saluda entonces esto es un poquito lo que vamos a estar trabajando vamos a entrar un poquito en el consenso es que es un poquito lo que nos interesa a nosotros después de comentarnos que van a reaperturar los estudios tanto universitarios como de los distintos high school y de las escuelas más primarias volver mediante zoom ok esto fue un boom que días atrás llegó a tener una apertura alcista ok destacar que reporta el día 31 de hoy fin de mes tras el cierre del mercado ok con una estimación de beneficio por acción vamos a tener de 0.45 dólares una estimación de ingresos de 500 millones de dólares esto es una recaudación muy fuerte en tan sólo muy poco tiempo hablando que es una aplicación bastante bastante reciente en lo que estamos consumiendo un margen operativo de un 26 por ciento una facturación de más de 500 millones de dólares durante el último año destacar esto zoom ha superado el 100 por aumento tanto de los beneficios por acción en estimación y las ingresos y los ingresos fiscales de los últimos y son que han llegado a tener ok durante los últimos tres meses se han visto más de 20 revisiones hacia la alza tanto por los beneficios como los ingresos como nombraba ok y claramente claramente hay que tener esta posición ok para lo que nos queda de septiembre por lo menos hay que tenerlas en nuestro portafolio no va a ser menos el día de hoy esto es un poquito lo que vamos a estar trabajando ok entonces posicionándonos en 300 dólares hay en exclusiva ok voy a dar en exclusiva destacar que el día de hoy tras la apertura surgieron dos splits tanto por parte del grupo de apple como por el grupo de tesla ok para una mejora captación de inversionistas y una accesibilidad total hacia sus acciones y de alguna manera poseerlas esto no es algo que suceda comúnmente en el mercado financiero o en la bolsa en sí en el caso de apple sucedió cada 45 años e inclusive en el caso de tesla fue la primera vez y estamos hablando de que no cualquier activo puede cotizar por encima de los 300 dólares hay un indicio en exclusiva como decía que para de aquí a unos meses pueda llegar a ver un inclusive split por parte de esta empresa de zoom ok por lo tanto esto nos da aún mayor fuerza mediante los indicadores mediante los puntos pivotes que vamos a estar marcando una compra en este activo en zoom por lo tanto vamos a posicionarnos en zoom video comunicación ok con una posición en 315 punto 13 ok 315 punto 13 esto es una compra por mercado y compramos si bien se hablaba de que podían haber tenido algunos inconvenientes de accesibilidad a las distintas salas o reuniones que habían sido creada al parecer este rumor había sido para muy pocos usuarios por lo tanto no es algo que haya sido global y general para todos por lo tanto no hay ninguna declaración de este activo mucho menos más ahora que estamos con un comienzo de clases ok en los distintos países por lo menos en esta parte de europa correcto que están comenzando ya a inicios de septiembre las distintas clases universitarias los high school como han comenzado y de alguna manera se va a implementar esta metodología de zoom por lo tanto es un activo que puede llegar a tener a un mayor trayectoria a un corto plazo un mediano plazo hasta el próximo o suceso que pueda llegar a tener un split o una división por parte de esta empresa ok este sería un poquito la explicación técnica vamos a dar un pequeño espacio para consultas preguntas que me quieran realizar inversores de la sala por favor voy a dejar un espacio abierto para sus preguntas consultas distintos márgenes que no les haya quedado claro a los inversores Gracias. Ok, tenemos consulta aquí. 315.13. Ricardo Noreña, buenos días, estimado. Ortega nos saluda. Para una equidad de 20.000, ¿cuánto es el lote adecuado? Estimado, estamos hablando que por cada lote se transfiere a unos 10.000 de equidad. En este caso, dependiendo si tienes operaciones abiertas, si es eso tu equidad total neta, digamos, correcto, pues podrías ingresar perfectamente con dos lotes. Mónica Rarte. ¿Esta operación es para resultado de fin de mes? Entonces, no, no necesariamente puede ser para fin de mes, me imagino que para un próximo fin de mes, ¿correcto? Estamos a fin de mes. Entonces, la operación sería para el cierre del mercado el día de hoy. Por lo tanto, nosotros nos posicionamos antes del cierre de la bolsa de Nueva York. El resultado, lo van a poder ver el resultado del consenso, es decir, tanto el reparto por acción como la recaudación de ingresos en este último trimestre fiscal. Y en base a eso, el mercado mañana en su apertura, primero de septiembre, lo va a asimilar. Obviamente, ahí es donde el mercado duerme y entran o ingresan las grandes sumas de inversores grandes. Estamos hablando de sumas de más de siete dígitos, ¿correcto? Y de alguna manera, el mercado lo asimila. Puede tardar en el momento, puede demorar varios días, ¿ok? Pablo, ¿cómo ve el mercado en general? ¿Qué ha llegado en niveles de sobrecompra? Estamos teniendo una fuerte alza en este momento, partió bastante así hasta el euro. Una pequeña debilitación con respecto al dólar. Seguimos neutral en respecto a la transacción del petróleo de la semana anterior. Sin embargo, hay que tener paciencia aún de que se recupere hacia los 44.5, 45, que es lo que se estaba trabajando. Activo refugio, que lo estamos teniendo en nuestros portafolios, como puede ser el oro. Estamos comprados y se ha levantado alcista tras la apertura del día de hoy. Eso sería un poquito para mantenerte al tanto, Pablo. Y bueno, los distintos splits que hemos tenido, ¿qué lo pueden ver? A veces uno cree que no, se inventan las informaciones. He llegado a escuchar por ahí que nos... ¿Quién está? Estimado Luis Cabanillas, estimado inversor. Si puede silenciar su micrófono, por favor. Luis Cabanillas, por favor. Gracias, estimado. Bueno, tuvimos el split entonces el día de hoy de Apple. Como pueden ver, un activo cotizado en 500 dólares actualmente se partió. Y actualmente están 130, es decir, siguen los mismos contratos, no varía, es simplemente una división. ¿Ok? Es tan solo como ir al banco y cambiar un billete de 100 dólares por 2 de 50. Y eso es todo. ¿Sí? Eso sería un poquito cambiar un billete de 100 pesos por 2 de 50. Eso es un poquito lo que ha hecho Apple y en el caso de Tesla más de lo mismo. Activo cotizado casi más de 2.000 dólares actualmente por menos de 500. William, la operación del IBEX 35, ¿para qué tiempo es? Estimado, no hay una predicción de que, es decir, no hay una bola de cristal que indique, no, el día 1 a las 3 de la tarde va a llegar al objetivo. No sucede así, estimado. Se hace una proyección mediante consensos, como analistas financieros, mediante informes que recibimos en las mesas diariamente. Mediante análisis técnico con los distintos indicadores que podemos llegar a tener o software internos que empleamos inclusive. Y en base a eso se toma la decisión. ¿Ok? El mercado cuesta asimilar toda esta información que le estamos tomando, ya que son información previa o rumores que tenemos. Porque si recibimos una información que el mercado ya lo asimiló, por lo tanto, no es una información relevante para que malgastar un margen o un dinero cuando no nos va a dar una utilidad. Por lo tanto, directamente no entramos. Cuando entramos por algo, y ese algo hay que tener una paciencia, ¿ok? Para que surja y se cumpla, y una solidez y un control de riesgo en la cuenta. Eso te va a llevar a tener éxito en las transacciones. Si ves que no te da la solidez en la cuenta para aguantar la transacción, liberamos la transacción, nos quitamos el problema y lo diversificamos en otros activos. ¿Ok? Eso es una manera de hacer un control de riesgo. Lo puedes ir trabajando con tu gerente de cuenta para que te dé mayor información acerca de lo que te estoy comentando. Juan David Rivera, sí, estimado, hemos realizado tan solo una operación. En este caso fue en Zoom. Lo puedes ver primero. No sé si tienes activadas las acciones. Me imagino que si me preguntas es que sí. Clic derecho, mostrar todo. Ok. Se nos va a desplegar todas las opciones que vamos a tener aquí. Y nos dirigimos hacia el final del todo, al final del todo, y vamos a ir viendo aquí que se han agregado Zoom, en este caso. ¿Ok? Aquellos que me estaban preguntando sobre, inclusive, Spotify, vamos a tener, inclusive, a Sony, Activision y AstraZeneca, que se me estaba preguntando las transacciones. Por lo tanto, también destacar que Novavax llegó a cumplir más de casi 200 mil dólares en la cuenta corporativa. Moderna, alrededor de 100 mil dólares. Y las otras transacciones que habíamos abierto, aún mantenemos abiertas. ¿Ok? Estos también son activos que se han agregado muy, muy, muy reciente. Medio de aluminio, níquel y zinc también han sido agregadas a la plataforma como metales preciosos. ¿Ok? Estimados, esto ha sido por todo el webinario de hoy. Espero les haya servido de ayuda. Muchas gracias por la participación. Cabe destacar, presten atención a aquellos que no pudieron ingresar en el calendario económico. Se les va a enviar en unos instantes en diferido una vez se ha subido a nuestro canal de YouTube para que estén atentos y agenden las distintas sesiones que van a tener a lo largo de la semana. Esta semana que vamos a estar arrancando con un mes nuevo, un mes más fresco. Estamos a muy, muy poquito de una salida próxima de la vacuna de este dichoso COVID-19 que más de uno les ha temblado las piernas. Por lo tanto, señoras y señores, empieza septiembre. Empezamos con el reporte más importante para el día viernes. Vamos a tener las nóminas no agrícolas. No se lo pierdan. Muy, muy importante. Van a tener un webinario muy especial mañana acerca de toda la administración de la plataforma. Distintos márgenes, cómo controlar y hacer una gestión de riesgo. ¿Ok? Esto va a ser para el día de mañana. Operación 315.13 es una compra, Juan David. 315.13 es una compra. ¿Ok? Excelente día, excelente jornada de trading. A tener muy buena semana y que tengan un muy buen comienzo de septiembre. Hasta luego. Nos estamos viendo. Chao, chao, chao.